Hola amigos de Entretejas, bienvenidos a este nuevo programa de Entretejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de escuchar a la maestra Fabiola Sánchez, quien nos compartirá sus conocimientos sobre la gráfica rupestre y la indumentaria en el lago de Metzaboc. Fabiola Sánchez tiene estudios en Antropología Cultural en la Universidad de las Américas y en Arqueología en la Universidad de Victoria en la Colombia Británica, Canadá y una especialidad en manejo de recursos culturales en la misma universidad. Asimismo es diplomada en teoría del arte e iconología por la Universidad de Anáhuac. Su trayectoria profesional ha estado referida a los museos y centros culturales, donde ha ocupado cargos de curadora y directora ejecutiva. Es codirectora del proyecto arqueológico Menzabac, Chiapas, desde el 2005 y de igual manera ha coadyuvado a la formación de colecciones de cultura material del área maya principalmente. Es fundadora y presidenta de la organización sin fines de lucro Shambil AC desde el 2006, organización reconocida por el Congreso de los Estados Unidos por su trabajo con comunidades indígenas en el 2000 y por el Instituto Nacional de las Mujeres por la relevancia de sus proyectos para el empoderamiento de las mujeres en el 2010 y por el Instituto Nacional de Desarrollo Social por su trabajo en el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas en el 2015. Ha curado más de 20 exposiciones, dos de ellas internacionalmente. Ha fungido como jurado en arte popular y arte contemporáneo para concursos de alto renombre en Chiapas. En materia de manejo de recursos culturales, ha conseguido financiamiento para la adquisición y restauración de bienes inmuebles en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ha desarrollado más de 30 proyectos locales, regionales e internacionales de desarrollo cultural y preservación de legado cultural. Actualmente es consultor en relaciones comunitarias y manejo de recursos culturales. Colabora en la colección de arqueología y repatriación del Royal British Columbia Museum en Victoria, la Columbia Británica en Canadá, donde radica actualmente. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y qué gusto, qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias, Luis Armando. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Y pues ahora sí, la tecnología nos gana y es una oportunidad también para estar en diferentes lugares, pero compartiendo con el público contigo nuevamente el trabajo que hemos estado realizando ahí en Chiapas. excelente, qué bueno. Pues bueno, te escuchamos encantados de la vida y con ganas de comprender este trabajo que realizas junto con otro equipo muy interesante también que ha estado con nosotros anteriormente. Efectivamente, sí, estuvieron por ahí Joel, estuvo Josué. Y pues bueno, ahora es mi turno compartirles un poquito del trabajo que he estado realizando allá. Pues bueno, sin más que amor, los iniciamos. Para quienes no han estado familiarizados con el área, el lago de Mezcaboc se encuentra en la selva Lacandona, en las inmediaciones de la comunidad Puerto Bello-Mezcaboc, en la selva Lacandona. ¡Gracias! ¡Gracias!